Europa ha muerto. El amor ha muerto. El sueño ilustrado ha sido enterrado. Esta es una historia de amor que transcurre durante el último suspiro de la plácida Europa. Un tiempo de apatía y diversión. Ricos y libres. Vivos y dormidos. El amor en los tiempos de la abundancia. El último sol antes de la tormenta. Dos argentinos en Europa. 2006. No tenían Facebook ni Twitter, eran los últimos minutos de la intimidad. Adiós a la intimidad. Adiós al cassette. Adiós al silencio. Adiós Andy Warhol y sus amigos. El cielo europeo tiempo después se cubriría de revueltas, manifestaciones y muertos. Las nubes de la crisis apenas se asomaban. Ellos vivieron los últimos días del verano europeo. Lo llamaron. La época genial. Berlin, je t'aime. Je t'aime moi non plus. Je t'aime. Je t'aime. Oh, oui je t'aime. Moi non plus. Berlin, je t'aime. Oh, mon amour, comme la vague est résolue. Je vais. Je vais et je viens. Berlin, je t'aime. 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 Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t' ¿Existe realmente el mal y personas que de verdad son malas? ¿Cómo puede ser que yo, que soy yo, antes de llegar a ser yo? Auch die Feuerwehr wird mit Steinen beworfen und meldet sich bei Twitter. Unsere Feuerwehrleute werden angegriffen. Nochmals, bitte bitte. Europa, en rojo, todos los índices han perdido durante la sesión de hoy y de media se han dejado un 2,4%. Mindestens 10.000 Blockupy-Aktivisten wollen gegen die Eröffnung des Bankengebäudes protestieren. EZB, ist die dran schuld? Das ganze Europa verarmt. 2 hombres. Les decían Branchi Pasti. Branchi Pasti. ¿Por qué? Es un misterio. Los dos eran uno y cada uno era de uno. Se encontraron bailando en una noche de verano europea. Y nunca más se separaron. Durmieron al sol, tuvieron frío por la noche, se rieron hasta del aburrimiento. Cocktails, mar, lágrimas y manjares. Desesperación y miedo. Valentía. Amor. Todo eso y más vivieron Branchi Pasti en el último verano europeo. benefits. Un día a menos который se borrulló porque se rompeそれで alcoóbero, no sabía nada. Oso que se romperon todo, pelos llaves de la Eclipse total del corazón. Elas cuerpo necesgoviertan en el plan de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grababan. Acumulaban cassettes de mini DB. Grababan compulsivamente. Obsesivamente. El tiempo pasa. Y el amor tal como ellos lo conocían se moría. La vida atrapada en los mini DB pronto sería obsoleta. Obsolescencia programada. Y llega YouTube. Y después Camp 4. Y todo explota. Ya nada fue igual. La intimidad vuela en mil pedazos. La vida privada se vuelve pública. Revolución. La era de acuario. Y los cassettes se terminan. Chao cosas. Adiós al cassette. Adiós al CD. CD. Bienvenida virtualidad. Y todos nos convertimos en archivos. Todo se cubrió de una densa niebla de imágenes virtuales. Branch y Pasti dejaron escrito. Nuestro amor es una obsolescencia programada. Cambiar o morir. Entonces decidimos ser inmortales. Amor inmortal. Todo es energía. Todo es información. Todo se intercambia. Todo se compra. El apocalipsis era inminente. Catástrofes tras catástrofes. Catástrofe. Fe. Fe. Sobrepoblación. Desastres naturales. Calentamiento global. Contaminación. Polución. Fin de los recursos naturales. Bum. Bum. Branch y Pasti no podían quedarse con los brazos cruzados. Tenían que salvar al mundo. La salvación tenía que venir de la tierra misma. No podían esperar a nada ni nadie que bajara del cielo y solucionara los problemas. Miraron su pies buscando una respuesta. Sobrevino el sosiego. Un mareo tímido los invadió. El sonido del mundo se detuvo. Se miraron y se dijeron, los hombres gusanos. Los hombres gusanos. Seres que viven en la tierra desde el que el tiempo no era tiempo. Descendientes directos de seres de otros planetas. Sobrevivientes de la guerra intergaláctica. La guerra intergaláctica. Todas las religiones hablan de ella. Una guerra entre diferentes civilizaciones cósmicas hicieron de la Vía Láctea un campo de guerra. En la tierra se debatieron grandes batallas y los seres de ese momento se escondieron debajo de la tierra para sobrevivir. El primer gran búnker. Construyeron una civilización pacífica y evolucionada. A lo largo de los milenios, siempre han ayudado a los seres humanos en su evolución. Anónimos, humildes, heroicos. Así podrían describirse a los hombres gusanos. Branch y Pasti deciden viajar al centro de la tierra en búsqueda de los hombres gusanos. Irían a aprender su sabiduría y poder. Anónimos, humildes y heroicos volverían de este gran viaje. Muy contemporáneo todo. Y salvarían al mundo. Lo cambiarían y el amor reinaría para siempre. Mesiánicos. Delirantes. Inmaduros. Audaces. Polémicos. Héroes. Sería la rebelión de los hombres gusanos. Ya no puedo más. Esto ya es verdadero de todo el mundo. Una huida. ¡Vamos todos! Y vivir así es morir de amor. El verdadero viaje no es nunca una huida ni un sometimiento. Es evolución. Hay siete entradas subterráneas que conducen a las ciudades construidas en el interior de la tierra. Donde viven especies de seres humanos llamados, llamados los hombres gusanos, gusanos. Y vivir así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Loire se trouve être une belle rivière, en particulier pour sa douce lumière. Alors, si vous saviez, la nuit, ma mère sur mon jardin, je regarde sa tête, chaque soir. Je regarde la tête avec soin, ne pas oser s'approcher de moi. La nuit, c'est quand je peux contempler la place, de sorte que le regard, c'est énorme. La société gère plus de ma tête, au lieu du ciel, se remède. Et je vois les progrès que la société remplit en semaine de dimanche maintenant. La société gère plus de ma tête, c'est énorme. Comment se peut se faire ? Autorealiser ? Ou, accéder à sa esprit ? Ou, à la divinité ? Ou à la conciencia suprema ? Ou, accéder à sa esprit ? Ou, accéder à sa esprit ? Ou, accéder à sa esprit ?